Un intercambio en lo que tiene que ver con valores en los centros termales, con prestaciones de servicios, y allí hemos entregado folletería a nuestros colegas de la Dirección de Turismo de Colón, donde en esa comparación también nos decían que ven muy accesibles los valores de las entradas, por ejemplo, en termas de Guavillú, que estamos hablando de 130 pesos, contra, por ejemplo, ellos hacían referencia al valor de la entrada en termas de Colón, 2.500 pesos argentinos, que son más o menos 250 uruguayos, en termas de Villa Liza nos hablaban de 3.500 pesos argentinos, que son más o menos 350 uruguayos, donde la comparación en este caso da prácticamente la mitad a favor de Paysandú, con lo cual, sin duda, deseamos promocionar más aún este tipo de precios y valores, donde justamente resultan interesantes, resultan atractivos, eso también explica, por ejemplo, que el 20% en promedio de los usuarios de la Heroica 1 han sido extranjeros, dentro de los extranjeros ha tenido un importante peso el público argentino, y en ese sentido nos decían que un paseo en Colón, audio guiado en lancha, de una duración aproximada de 50 minutos, que es lo que dura también el paseo en la Heroica 1, tiene un costo de 2.500 pesos argentinos, que estamos hablando de unos 250 pesos uruguayos, contra unos 140 de la Heroica 1, con lo cual, bueno, ese tipo de aspectos, potenciarlos, ese tipo de aspectos, darlos a conocer, promocionarlos aún más, para que justamente puedan compensar y concluir en un producto atractivo de Paysandú, que sin duda se pueda complementar con otros productos y servicios. ¡Gracias!